Rápido Ah, sí, porque estaba justo acá esperándote, pasa ¿Estás acompañado? ¿Está todo muy bien? Sí, estoy acompañado, pero no te preocupes porque le digo que se viste para... Claudina, bajá, andate No, te digo porque se ve que evidentemente te gusta armar festicholas con minitas Sí, nada, pero no pasa nada, se va, se va, se va Ya de paso le digo también que se vaya con todo lo que estén molestando Pablo, vos también andate, Claudina y Pablo se van los dos, se van los dos, no vuelvan más Porque acá queremos estar solos, queremos estar solos Dale, por favor, ¿sabés qué? Claudina, Pablo, me tienes podido Pablo, me tienes podido, que se vaya, Pablo, ¿por qué? Me lo tengo que fumar ¿Por qué? Me lo tengo que fumar Porque él está en tu vida, porque al final te cuentas que yo estoy acá Estoy acá bancando, viste, una historia que no sé si tiene que ver, si está bien Y yo al final creo que vos eras capaz que esperabas otra cosa, como que yo no estoy respondiendo a lo que vos te imaginabas o deseabas vos Y entonces estoy acá y yo qué sé, veo que Pablo sigue estando y moviéndose como quiere y ostentando su carnet de marido, ¿entendés? Sí, tenés razón, tenés razón en todo Él no... no está entendiendo, no quiere entender Pero probablemente tenga que ver con que yo no estoy siendo clara, ¿viste? Así que tome una decisión, Andrés Ya ha quedado mal cerrado Le voy a pedir el divorcio